Cuando esta gata preñada fue llevada al refugio para ser sacrificada, sus suaves llantos confundieron a los trabajadores. Pero lo que vino después fue realmente conmovedor. Samantha, la gata, callejera, llegó al refugio una fatídica mañana. Un amable individuo había visto al pobre gato en la esquina de un callejón en terribles condiciones y decidió traerlo al refugio. El gato era un gato callejero popular en la comunidad. Se sentaba a la entrada de las tiendas de animales pidiendo golosinas, que normalmente conseguía. Samantha fue atendida inmediatamente por el veterinario del refugio. Pero entonces el veterinario descubrió algo inesperado en el examen. Se determinó que la gata estaba embarazada. Pero eso no era todo lo que le pasaba a Samantha. La antaño querida gata parecía apagada, y sus constantes siseos demostraban que estaba asustada y dolorida. Todos hacían todo lo posible para que la gata recibiera el tratamiento que necesitaba, y colaboraban para encontrar la causa de su dolor. El veterinario del refugio le hizo más pruebas, y los resultados fueron desgarradores. Las pruebas revelaron que Samantha tenía una enfermedad terminal, y que no llegaría al mes siguiente. El embarazo también pesaba mucho sobre la salud de la pobre gata. La decisión que iba a tomar el veterinario era difícil, pero no parecía haber otra opción. Se descubrió que Samantha tenía algo llamado virus de la leucemia felina, con otras enfermedades secundarias consideradas mortales. Siendo Samantha una gata callejera sin familia, las posibilidades de sobrevivir en la calle parecían muy bajas. El hecho de que Samantha estuviera preñada no facilitaba las cosas, ya que el virus podía transmitirse de la madre infectada a los gatitos no natos. El veterinario no entendía cómo Samantha había sobrevivido tanto tiempo, pero sabía que no le quedaba mucho tiempo. También sabía que la mejor solución sería sacrificar a la pobre gata. Era una decisión difícil, pero había que hacerlo. El proceso iba a ser rápido e indoloro. Él se aseguraría de ello. El gato no sentiría nada. Pero entonces ocurriría algo que los conmocionaría a todos y trastocaría sus planes. Todos en el refugio habían oído hablar de la gata enferma y se aseguraron de que Samantha disfrutara de lo que parecía el último de sus días. Los primeros días que pasó en el refugio aceptó sus golosinas y sus caricias. Algunos de los vecinos que habían adorado a la gata en los pocos años que la habían visto viviendo en la calle, incluso vinieron a pasar tiempo con ella. Pero llegó el momento de decir adiós. Cuando el veterinario entró en la habitación de Samantha, sus suaves gritos llenaron el aire y le hicieron reflexionar. Era como si supiera que algo grande estaba a punto de ocurrir. Inquieto, el veterinario siguió adelante. Esta parte del trabajo no era su favorita, pero no podía dejar que un animal inocente sufriera. Con una jeringuilla en la mano, se preparó para lo que tenía que hacer. Pero justo cuando estaba a punto de inyectar a Samantha, notó algo que le dejó helado. El vientre de Samantha estaba abultado y no era solo por estar enferma. La gata preñada estaba dando a luz a sus gatitos. Era demasiado pronto y no estaban preparados para ello. Pero todo el equipo cambió inmediatamente de marcha y se puso en modo parto para ayudar a la gata. Los suaves gritos de Samantha se oían a medida que nacían los gatitos. Samantha dio a luz a cuatro gatitos y, en cuanto salieron todos, empezó a acariciarlos con tierno cuidado. Sin embargo, el veterinario intervino rápidamente y se llevó a los gatitos para examinarlos. Era crucial asegurarse de que no habían contraído ninguna enfermedad de su madre, dado su estado de salud. El veterinario no salía de su asombro al darse cuenta de que el inesperado parto de Samantha lo había cambiado todo. Con los gatitos de por medio, la situación se complicaba. ¿Cómo podía aplicar la eutanasia tanto a la madre como a los recién nacidos, sobre todo teniendo en cuenta el increíble acto de Samantha de traer una vida al mundo? Decidido a dar prioridad al bienestar de los gatitos, el veterinario decidió darles una oportunidad y asegurarse de que Samantha recibía los mejores cuidados posibles. Optó por vigilar de cerca a los gatitos para detectar cualquier signo de enfermedad. Aunque no tenía muchas esperanzas puestas en Samantha, sentía que no podía abandonarla ahora, no después de lo que acababa de pasar para dar a luz. También podría ayudar a los gatitos tener a su madre cerca, aunque no pudiera amamantarlos. Tal vez pensó con optimismo si los gatitos resultaban estar sanos. Podrían encontrar hogares cariñosos. Sin embargo, el veterinario sabía que el riesgo del virus de la leucemia felina aún se cernía sobre ellos. Para evitar cualquier posible transmisión, tomó precauciones, asegurándose de que los gatitos se mantuvieran separados de Samantha y no se les permitiera amamantarla. Los días pasaron llenos de tensión y esperanza. El veterinario y el personal del refugio esperaban ansiosos los resultados de las pruebas de los gatitos, con la esperanza de un milagro. Mientras tanto, Samantha mostraba una notable resistencia mientras luchaba con su propia salud, a pesar de que acababa de tener a sus gatitos. Por fin llegaron los resultados, y para sorpresa de todos, se confirmó que los gatitos estaban libres del virus. Fue un momento agridulce, ya que se consideró que las pequeñas y frágiles criaturas estaban sanas, pero seguían teniendo problemas debido a su nacimiento prematuro. Con los gatitos libres del virus, se pusieron en marcha planes para encontrarles familias adoptivas. Samantha también recibió tratamientos y cuidados continuos. Su acto desinteresado de traer una vida al mundo le valió la admiración y el cariño de todos en el refugio. Los días se convirtieron en semanas, y los gatitos de Samantha se hicieron más fuertes y robustos cada día que pasaba. Testimonio de los cuidados y la dedicación del personal del refugio. A pesar del empeoramiento de la salud de Samantha, el refugio no escatimó esfuerzos para proporcionarle los mejores cuidados posibles, asegurándose de que se sintiera cómoda y querida. A medida que los gatitos de Samantha crecían, pronto llegaron a un punto en el que se consideró que estaban completamente sanos y listos para ser adoptados. El personal del refugio seleccionó cuidadosamente a los posibles adoptantes, con el objetivo de colocar a los gatitos en familias que pudieran proporcionarles el amor y la atención y los recursos que merecían. Mientras tanto, Samantha seguía siendo una presencia constante en el refugio, con su amable comportamiento y su espíritu inquebrantable que conmovía los corazones de todos los que se cruzaban en su camino. Aunque no fue dada en adopción debido a su enfermedad terminal, el personal siguió colmándola de amor y atención, sabiendo que cada momento con ella era precioso. Una noche, cuando el refugio se disponía a cerrar, ocurrió algo inesperado. Un hombre y su mujer entraron por la puerta del refugio con caras llenas de ilusión y emoción. Habían venido con la intención de adoptar un gatito, ansiosos por dar la bienvenida a un nuevo amigo peludo a sus vidas. Hacía poco que la pareja se había mudado a una casa más grande, por lo que crear el entorno perfecto para un nuevo miembro de la familia no supondría ningún problema. Mientras paseaban por el refugio, admirando a los gatitos que retozaban en sus recintos, sus ojos se posaron en Samantha, que estaba sentada serenamente en su propio rincón de la habitación. Algo en la tranquila dignidad de Samantha y en su gentil comportamiento atrajo a la pareja. Se acercaron a su recinto con el corazón conmovido al ver a esta valiente y resistente gata. El personal del refugio examinó el estado de Samantha, destacando el amor y los cuidados que aún podía ofrecer a pesar de su enfermedad. El veterinario explicó el estado de Samantha a la pareja, y sus corazones se rompieron por la pobre gata. Habían oído hablar de Samantha, la gata callejera, y verla sola, lejos de otros gatos o animales, les hizo reconsiderar su plan inicial. Sin dudarlo, la pareja tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas. Eligieron a Samantha, reconociendo su belleza y valor, y dándole la oportunidad de experimentar el amor y la comodidad de un hogar para siempre. Aunque solo fuera por poco tiempo. El veterinario dodó al explicar que Samantha no podía ser adoptada debido a su estado de salud. El estado de salud de la pobre gata era grave, y requería muchos tratamientos, revisiones y cuidados. Era mucho para asumir, y el veterinario quería asegurarse de que entendían que les costaría tiempo y dinero. La pareja lo entendió claramente, pero aún así eligieron a Samantha. Les explicaron que la gata les recordaba a su antigua gata que se había escapado. Realmente querían darle un hogar cariñoso a pesar de su difícil estado de salud. No podían soportar ver a Samantha sola, así que la mantuvieron alejada de otros gatos. Tras muchas deliberaciones, el refugio aceptó la adopción de Samantha. La gata enferma merecía una buena vida, aunque no fuera larga. El veterinario les explicó todo lo que tenían que hacer. También les explicó que tendrían que llevarla regularmente a revisiones. La pareja estuvo de acuerdo y se moría de ganas de llevarse a la gata a casa. Se alegraron mucho de llevarse a Samantha y prometieron apreciar cada momento que pasaran juntos. Cuando abandonaron el refugio, Samantha se acurrucó feliz en los brazos de su nueva familia, con sus suaves ronroneos como testimonio del poder del amor y la compasión. Así se cerró el círculo del viaje de Samantha, de un callejón solitario a la calidez y el confort de un hogar lleno de amor. Cuando Samantha se instaló en su nuevo hogar, encontró consuelo y consuelo en el amor y el calor de su familia adoptiva. La pareja que la acogió la colmó de afecto y le proporcionó todas las comodidades que un gato puede desear. Los suaves ronroneos de Samantha y sus travesuras juguetonas trajeron alegría y risas a su hogar, llenando sus vidas de una nueva felicidad. A pesar de su deseo inicial de adoptar algunos de los gatitos de Samantha, la pareja comprendió la explicación del veterinario sobre la salud de Samantha y las necesidades de mantenerla separada de otros gatitos. Mientras tanto, los gatitos de Samantha conquistaron rápidamente los corazones de los posibles adoptantes con sus adorables travesuras y su personalidad juguetona. No tardaron en encontrar sus familias definitivas, que los acogieron con los brazos abiertos y prometiéndoles amor y cuidados para toda la vida. La salud de Samantha se mantuvo estable bajo los atentos cuidados de su nueva familia. Su misión era asegurarse de que sus años dorados estuvieran llenos de confort y alegría. La amable presencia de Samantha se convirtió en una fuente de consuelo y compañía, y su resistencia sirvió como recordatorio del poder del amor para curar incluso las heridas más profundas. La pareja que adoptó a Samantha se sintió obligada a compartir su extraordinaria historia con el mundo. Tomaron las redes sociales para relatar el viaje de Samantha, desde las solitarias calles hasta el amoroso abrazo de su nueva familia. La historia de Samantha caló hondo en personas de todo el mundo, conmoviendo corazones e inspirando actos de bondad y compasión. Los medios de comunicación se enteraron de la extraordinaria historia de Samantha y pronto se difundió por todas partes. Personas de toda condición se sintieron conmovidas por la resistencia de Samantha y el amor inquebrantable que la rodeaba. A medida que la historia de Samantha ganaba a adeptos, su recién adquirida fama le abrió las puertas a oportunidades para concienciar sobre casos de bienestar animal. Samantha y su familia se convirtieron en embajadores de los animales abandonados en todo el mundo, defendiendo sus derechos y promoviendo iniciativas para mejorar sus vidas. Con el paso de los años, la salud de Samantha empezó a deteriorarse. Su espíritu, antes vibrante, se fue apagando poco a poco, a pesar de los esfuerzos de su abnegada familia y de los cuidados de su veterinario. El debilitado sistema inmunitario de Samantha se mostró incapaz de sostenerla por más tiempo. Cuando Samantha falleció, dejó tras de sí un legado de amor y compasión que perduraría mucho más allá de su paso por la tierra. Su familia adoptiva, profundamente entristecida por su pérdida, se negó a dejar que su recuerdo se desvaneciera. Pero un día, mientras limpiaba la casa, descubrieron algo sorprendente. La familia de Samantha estaba rebuscando en las cajas de periódicos y revistas viejos del desván. Se tropezaron con un álbum olvidado. Entre sus páginas amarillentas había un viejo recorte de periódico local, cuyo titular proclamaba audazmente, un gato milagroso sobrevive a un trágico accidente. Intrigados por el misterioso titular, desdoblaron con cuidado el frágil papel, ansiosos por descubrir la historia jamás contada. Al mirar más de cerca, descubrieron que el gato era exactamente igual a Samantha. Había ciertas manchas y marcas en el gato que confirmaban su afirmación. Resultó que tenían razón. El gato del periódico era realmente Samantha. Años atrás, Samantha había formado parte de otra familia. Según el periódico, era una mascota muy querida, apreciada por su carácter afable. Pero una fatídica noche, una violenta tormenta azotó el vecindario, envolviendo la desaparición de Samantha en un velo de incertidumbre y tristeza. La antigua familia de Samantha la había buscado por todas partes, día tras día, gritando su nombre, con la esperanza de encontrarla entre el desastre que había provocado la tormenta. Pero a medida que pasaban los días y la tormenta se calmaba, Samantha no aparecía por ninguna parte, dejando a su familia triste y preocupada. Justo cuando la esperanza parecía casi perdida, Samantha desafió las probabilidades y regresó a casa, una superviviente contra todo pronóstico. Su milagrosa reaparición despertó un rayo de esperanza en los corazones de su familia. El periódico describió la asombrosa historia de supervivencia de Samantha, inspirando a todos los que la oían. Cuando la segunda familia de Samantha indagó en su pasado, no pudo averiguar la identidad de su familia anterior, por lo que seguía siendo un misterio cómo se había convertido en una gata callejera. No obstante, su nueva familia estaba agradecida por haberla encontrado en el refugio y haberla adoptado. En honor a la vida de Samantha y al impacto que tuvo en tantos, su familia se embarcó en una misión para ayudar a los animales callejeros necesitados. Lanzaron una campaña para concienciar sobre la difícil situación de los animales abandonados y apoyar a los refugios dedicados a su cuidado. Llegaron generosas donaciones de todo el mundo, que atestiguaban el legado perdurable de Samantha y el profundo impacto que tuvo en quienes conocieron su historia. Con sus esfuerzos, la familia de Samantha se aseguró de que su memoria perdurara, como un faro de esperanza para los animales necesitados y un recordatorio del poder del amor para cambiar vidas. Incluso siendo una gata callejera, ¿no era increíble la fuerza de Samantha? ¿Qué harías si te encontraras un gato callejero delante de tu casa? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Gracias por vernos y hasta la próxima.